El trabajo empezó en diciembre del 2018, seamos 14 comunidades conectadas, se hace un relevamiento, se visita la comunidad, se habla con los caciques, se hace el relevamiento de las necesidades, tienen que tener, por supuesto, escuelas en la primera etapa, después se van a conectar las que también tengan los CAPS y las que, por último, las que no tengan ninguna de estas dos cosas. Ahora, se va en un día, el trabajo se lleva durante todo un día, se lleva la conectividad, se lleva agua y luz, para que cumplan las necesidades básicas. Vamos censando, las que no tienen estas dos, ni agua ni luz, se va haciendo un proyecto para que llegue el agua, la luz, y por último, internet. Esto no es fácil, porque los recursos no son infinitos, entonces tratamos de maximizar la visita para no ser una sola cuando vamos a censarla. Y cuando ya tienen luz y agua, vamos y hacemos el trabajo final de conectarla con internet. ¿Cómo tiempo más o menos lleva este proceso que describías vos, de que tenga conectividad? Y porque, bueno, 14 ya están conectadas, es un número bastante importante en menos de dos años. Sí, en realidad, el proceso entre la visita y que tengan internet, aproximadamente es un mes, porque las comunidades generalmente se alojan cerca de los barroyos, que son zonas bajas, y no las cubre la señal común de internet, sino que tenemos que plantar torres, en algunos casos, de entre 15 y 40 metros. Entonces, eso lleva un tiempo y un costo adicional. ¿Cuántas comunidades en total tienen para completar este trabajo? Son 124 y llevamos 14. ¿Y cuánto tiempo prevén terminar todas? En cuanto se pueda. ¿Va a ser posible llegar a todas considerando esto que decías, bueno, del lugar, la zona y demás? Sí, la idea es conectar a todas las comunidades.